¡Muy buenas Bikers! Pues nada, hoy tenemos test de 8 minutos y quería compartir con vosotros cómo se hace un test, cómo lo voy a hacer yo en este caso. Ya sabéis que tengo un nuevo entrenador, entonces no me queda otra que tener que hacer un test de 8 minutos para conocer mis zonas. Lo primero que voy a hacer antes de nada es calibrar potenciómetro, así los vatios salgan perfectos y nada, te cuento un poquito cómo se tiene que hacer este test. Calibración con éxito. ¡Estamos listos! Pues nada Bikers, estoy en la bicicleta y lo he dicho, tócate de 8 minutos. Actualmente he cambiado, o bueno, he contratado un entrenador, Dani Carreño, no sé si lo sabes o no, pero bueno, el chico que le hice la entrevista en el canal, bueno, pues al final se le había quedado una plaza libre y he decidido empezar a entrenar con él. La cosa es que cuando tú empiezas a entrenar con un entrenador, obviamente hay un periodo de conocerse, de saber cómo entrenar, cuáles son las zonas, cuántos días se puede entrenar, cuándo no. Entonces hoy vamos a cuadrar las zonas. Lo más fácil o más sencillo es que al principio se haga un test, ¿vale? Lo más sencillo es que al principio se haga un test. Actualmente en el ciclismo se habla mucho de el test de 5 minutos, de 8 minutos, de 20 minutos. Pero bueno, hoy vamos a hacer el de 8 minutos, el de 20, 5, ya tocará en otro momento. ¿Y por qué hacer el test de 8 minutos? Pues bien, principalmente es porque si queremos mejorar, tenemos que trabajar en diferentes zonas, ¿vale? Entonces, cuando tú haces un test de 8 minutos, lo que haces es configurar la zona del FTP, ¿vale? Más o menos se hace el test, en este caso el de 8 minutos, y se multiplica por un factor de corrección. Ese factor de corrección te va a dar una estimación aproximada de tu FTP, ¿vale? Tener en cuenta que el FTP es más o menos una hora a tu máxima potencia, a lo máximo que podrías aguantar. Más o menos, no es eso exactamente, pero más o menos. Entonces, una vez que tenemos ese FTP, ya podemos calcular las diferentes zonas. Zonas aeróbicas, anaeróbicas, pico máximo y tal. ¿Para qué? Para ir mejorando en los diferentes niveles. Entonces, el protocolo que voy a hacer yo hoy de este test es muy sencillo. Salimos, rodamos más o menos 30 minutitos, 35 y haré una subida de unos 10 minutos, más o menos, por debajo de umbral o umbral, ¿vale? El umbral que ahora mismo tengo configurado, el FTP. Luego, descansamos 10 minutos, ¿vale? Rodando tranquilamente, recuperando. Y a raíz de ahí, subida, 8 minutos, a tope, a todo lo que tengas. Lo más inteligente es empezar un poco conservador. Es decir, si yo tengo pensado o creo que puedo hacer 350 vatios, bueno, pues voy a empezar con 330 durante los primeros minutos. Si veo que voy bien, subo un poquito y los últimos dos minutos son a tope, a lo que tengas. No se guarda nada ahí, ¿vale? Algo que a lo mejor no se ha comentado es que el test hay que hacerlo en una subida que sea más o menos constante, un 3, 4 o 5% sería perfecto. Ya, a darlo todo, no queda otra. Estoy a 3 minutos de empezar el test y quiero contarte cuáles son los datos que llevo yo en la batalla del ciclocomputador, en mi caso un Garmin 500, 830. Llevo tiempo de vuelta, ¿vale? No el tiempo total, sino el tiempo de la vuelta. Una vez que yo le dé a Garmin para hacer un lap, pues se me pondrá a cero y ahí 8 minutos y lo paro otra vez. Luego yo hago el test por potencia. Entonces ahí, en la pantalla más grande, tengo la potencia 3 segundos. Luego llevo en un cuadradito más pequeñito, frecuencia cardíaca. Ahí voy viendo las pulsaciones que llevo por minuto. En caso de que tú hicieras el test y lo hicieras por frecuencia cardíaca, pues donde yo llevo la potencia, tú llevarías la frecuencia y ya está. En otro lado llevo la carencia que llevo en este momento, esa es instantánea y luego llevo la potencia media de la vuelta, no de la salida, ¿vale? Así que nada, voy preparándome que empezamos el test. 10 segundos y empezamos. Vamos. Y vamos. 10 segundos y empezamos. 10 segundos y empezamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!